Chumle, uno de los miembros del popular programa El Precio de la Historia, transmitido por History Channel, fue detenido en Las Vegas, Estados Unidos. Según informó el portal TMZ, Austin Rusell, verdadero nombre de Chumle, fue arrestado en un allanamiento a su casa en medio de una investigación por una denuncia de ataque sexual. La policía llegó a su domicilio esta tarde con una orden judicial y fuentes de la investigación confirmaron a TMZ que el astro televisivo es el sospechoso en el caso. Al interior de su vivienda se hallaron, además, marihuana, metanfetamina y al menos un arma. Si te gusta el video suscríbete y comparte hasta otra.